¡Suscríbete al canal! Es decir, ¿cuál te parece más en todos los días, en tu vida? Pero vamos a ver ahora en eventos en el pasado. Vamos a ir al pasado porque la lección 12 habla mucho del pasado y el pasado se expresaba con kata, con deshita, con kunakata desu, o de barimasen deshita. Y vamos ahora a liberarnos un poco de esta expresión y hacerla un poco más informal. Vamos a aprender eso. Ayer fuiste a una película. Kino wa eegakkan ni ikimashita. Naruto no eegak o mimashita. Harry Potter no eegak o mimashita. Yo te pregunto. Harry Potter no eegak o dochira ga oもしro katta desu ka? Dochira ga oもしro katta desu ka? Ahora es un evento concreto, no preferencia. ¿Cuál de ellas dos te gustó más? Harry Potter no eegak o Naruto no eegak o dochira ga oもしro katta desu ka? Me gustó más Naruto. ¿Cómo diríamos? De dos formas. Naruto no ho ga, Harry Potter yori oもしro katta desu. O Naruto ga ichiban oもしro katta desu. Ahí es donde nos liberamos un poco de esto. Y puedes ver ahora que hay dos formas de expresar que uno es el que más. Y es con ichiban o con noho ga. Los dos. Los dos usan ga, eh. Otro. Vamos a... Vienes a Japón. ¿A qué? A probar kendo, a probar karate, a ir a un dojo. O dojo, es la palabra japonesa, eh. La misma. Y luego cuando vienes de Japón, estás en tu país, Latinoamérica o España, donde sea tu país. Y yo te pregunto. Kendo to jūjutsu to karate to, dochira ga tanoshikatta desu ka? Dochira gaもしro katta desu ka? Dochira ga yokatta desu ka? ¿Y tú qué me dices? Pues kendo, por supuesto. Mochirōn. Kendo ga es el que me gustó más. Me gustó diremos o mochiroi. Es el que me gustó más es... Kendo ga... O mochiro katta desu ka? ¿Vale? Vamos a ver las posibles respuestas que me puedes dar o que puedes flexionar con lo que sabes. Porque no hay solo una respuesta. Me puedes decir kendo ga... Y el katta desu, ¿no? O mochiro katta desu. O me puedes decir kendo no ho ga... Que es un complemento, como ves, del ga. O mochiro katta desu. O me puedes decir kendo no ho ga... Vamos con ho ga... Y ahora lo complementas con... Ichiban o mochiro katta desu. Tienes estas tres opciones que puedes combinar a tu parecer. Pues me dices... Va, ya vuelvo a preguntar. Me dices que prefieres karate. Venga. Kendo to karate to jiu jutsu to judo to... ¿Dochira ga yo katta desu ka? Vamos con este. Kendo ga... Yo katta desu. Kendo ga yo katta desu. Con este. Jiu jutsu. Recuerda que el jiu jutsu, las palabras se conectan con el ho ga, con un no delante. Jiu jutsu no ho ga... Yo katta desu. Vamos con karate, con esta opción. So, es. Karate no ho ga... Ichiban... Tanoshikatta desu. Karate no ho ga... Ichiban... Moshiro katta desu. Karate no ho ga... Ichiban yo katta desu. Jiu jutsu no ho ga... Yo katta desu. ¿Cuál es la diferencia? Pues el grado de preferencia... La... Exageración. Que ponemos. La intensificación. Que ponemos en la expresión. Este será el menos. Este un poco más. Y este al combinar el ho... El ga... Más el Ichiban es... Es el increíble, super bueno opción. Kendo no ho ga... Ichiba oもしro katta desu. o kendo ga omoshiro kata es así simplemente así kendo ga omoshiro kata es vamos con otra opción y ahora a cuestionar un poco la parte del dochira estamos un poco dando vueltas a esta gramática a esta expresión que nos ponen con el dochira pero el dochira, ¿qué es el dochira? vamos a pensar un poquito cuando decimos anime to manga to dochira ga iretsuka o nihon to chugoku to o spain to franz to dochira ga iretsuka el dochira, ¿qué es el dochira? pues si recuerdas el dochira era una palabra muy formal que combinaba el dore más el doko o i, es decir, o uno o el otro o los dos juntos, y decíamos kaisaba dochira desuka ¿cuál es su empresa? o también, ¿dónde está su empresa? su compañía, kaisaba dochira desuka pues esto es lo que significa que podemos ahora quitar este dochira eliminarlo como una expresión fija y poner el dore el doko poner el nani poner el dore ahí, perdón, el dore ya lo he puesto poner el itzu es decir, cualquier cosa interrogativa que hemos aprendido lo podemos preguntar con las preferencias oye, pues vamos a ver ¿cómo me dirías? fuiste a Japón 日本 o ryokou shimashita sen月 a日本 o ryokou shimashita mo kaette kimashita mo dochira mo shimashita kata desuka ¿cuál te gustó más? pero dochira es un poco formal vamos a decir ¿dónde te gustó más? doko ga o mo shiro kata desuka y un poco más naturales nihon no doko ga o mo shiro kata desuka o ¿qué te gustó de Japón? ¿qué es lo que más te gustó? se dice nani ga o mo shiro kata desuka o ¿cuándo te lo pasaste mejor? ¿cuándo te gustó más? itzu ga o mo shiro kata desuka así lo tendríamos ¿eh? o la película ¿cuál fue el mejor momento de la película? diríamos nani ga ichiban o mo shiro kata desuka o nani ga o mo shiro kata desuka te estoy preguntando ¿qué fue lo más interesante? ¿qué fue lo interesante de la película? así combinando todos estos interrogativos podemos tener realmente una riqueza expresiva que se sale de la lección número 12 del min do ni hongo y la sobre que pasa podría podría rellenar un libro entero fijaos lo importante que es y vamos a terminar esta lección con dono un libro o no no yo no 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 ¡Gracias!